Escuchamos lo que nos pediste y cambiamos las reglas en nuestros planes todo incluido. Sabemos que es justo guardar lo que pagaste. Ahora, perder data y minutos es cosa del pasado. Con Digicel acumulas tu data y minutos ilimitadamente. Activa y mantén tu plan todo incluido y disfruta todo lo que aún no usaste. Activa tu plan en MyDigicel Apps. Digicel, lo mejor está por venir. ¡Gracias!